El 20 por ciento de los guadalupenses no cumplen con las medidas preventivas de sanidad. Julio César Chávez Padilla, presidente municipal, informó que en un estudio de medición realizado por el ayuntamiento, arrojó como resultado el que 40 mil habitantes no acatan las medidas de prevención ante la pandemia por el COVID-19. Refirió que la conciencia de la ciudadanía es parte importante para que los contagios en el Estado puedan disminuir. Nosotros acabamos de medir en el mes de junio y es un 20 por ciento de la población que se encuentra así. Quizá poniéndolo porcentualmente suena un número menor, el 80 por ciento está consciente y aplica las medidas de sanidad, distancia, al lado de manos, cubrebocas. Pero ese 20 por ciento que parece menor en una población de 235 mil habitantes nos representa 40 mil. O sea, es un número importante y aunque no es la mayoría, pues es lo que nosotros observamos cuando salimos. La conciencia, vaya, es un tema personal, de entendimiento y de amor propio y al prójimo. Creo que todos los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, hemos hecho una inversión publicitaria, una inversión de promoción de la salud. Vaya, hemos estado en constante insistencia de que apliquen las medidas sanitarias por el bien de ellos mismos. Lo que sigue es el razonamiento personal en favor de sus vidas, si no en favor de los prójimos, de los demás habitantes, de las suyas propias. Si no hay eso, imposible, pero esperemos y confiemos en que poco a poco, desgraciadamente, esto va aumentando y yo escucho cada vez más personas que dicen, oye, sí está grave. ¿Cómo ahorita me dicen que sí está grave? Eso estaba grave desde el inicio y debió de haberse entendido desde el inicio. Ojo, se ha dicho desde el principio por el gobierno de México, por la Organización Mundial de la Salud, que la mayoría de los pobladores nos vamos a enfermar, que más del 85% en el mundo va a adquirir este virus. Es correcto, lo que pretendemos es que no sea fatal, que no se sature el sistema de salud como ocurrió en Italia, como ocurrió en Nueva York, como ocurrió en Los Ángeles, como ocurrió en Gran Bretaña, como ocurrió en Alemania, como ocurrió en España y que tengamos nosotros la posibilidad de administrar las capacidades de nuestros centros de salud adecuadamente.